Para el Perú y América Hermano Silva Combinación perfecta Me da pena recordarte Porque aún yo te quiero Crees que mi corazón está hecho como el tuyo Que siempre miente y juega con el amor Que es mejor amarte o olvidarte Pero solo quiero amarte Aunque yo no quiero Siempre estás en mi mente Y pienso a veces El mejor sería odiarte Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que ha pasado Y vuelve a mi lado No sabe igual El sabor de otra voz